¡Oh, amigo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, sí, amigo. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma! Muchas gracias, amiguito. Gracias. ¿Qué te pasa? Era mío. Lo siento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No me digas qué es! ¡No me digas qué es! ¡No, por favor, no me digas! ¡No, no! ¡No! ¡Pola! ¡Por tu vida! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ayuda, amigo! ¡No, no, amigos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le hiciste? ¡No, no! ¿Qué le hiciste? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, por favor, amigo! ¡No me maten, por favor! ¡Soy el único! ¡No, no, no! ¿Qué le pasó a esto? ¡No, por favor, amigo! ¡No! ¡No, ayuda! ¡Suscríbete!